Tu mirada, tu sonrisa, tu cuerpo me tiene loco cuando pasas por mi lado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado ¡Ay señor, se acabó el mundo! ¡La herencia! Así cantaba el labio Romero Santos Tu mirada, tu sonrisa, tu lindo cuerpo me tiene loco cuando pasas por mi lado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado déjame que te enamores con tu cariño, me siento bien me voy a besar tu boca, tus labios rojos, que son de miel ¡Linda mujer! Tu mirada, tu sonrisa, tu lindo cuerpo me tiene loco cuando pasas por mi lado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado y azulita que suena bueno ¡Ay tú! Edilio Almonte ¡Apriétate! ¡Nueva York! ¡Nueva York! Tu mirada, tu sonrisa, tu lindo cuerpo me tiene loco cuando pasas por mi lado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado déjame que te enamores con tu cariño, me siento bien me voy a besar tu boca, tus labios rojos, que son de miel ¡Linda mujer! Tu mirada, tu sonrisa, tu lindo cuerpo me tiene loco cuando pasas por mi lado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado entonces que me doy cuenta que de verdad estoy enamorado ¡Oye Sergio Romero! ¡Apriétate muchacho!